Tiene tanto flow que ha jugado con una cadena ¡Hostia! ¡Qué vacilón, Tete! No, 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 voy a buscar Pero un momento, o sea, esto En cuarta catalana Tienes a un árbitro Que revisa si llevas cadenas, anillos Pulseras o tacos Antirreglamentarios, ¿por qué? Puedes salir el putísimo Koundé a jugar con un cadenón ¿Por qué? También tiene una cosa, es que el Twitter Dice, sí que Koundé Y ha jugado casi toda la primera parte con dos cadenas En el cuello, no es motivo para eliminar a Francia Del mundial, pues yo ya no sé ¡Se lo elimina porque salió con una cadena! Hay que decir que le quedaba muy bien O sea, es muy estético Muy estético Un plinplineo que hace que pide el detector de metales Pero es que no lo entiendo No entiendo si él ha dicho Voy a jugar con cadena y me la pela O se lo ha olvidado No tiene sentido O sea, no tiene sentido que no haya habido una revisión O es que se lo han permitido Y luego han dicho que fuera O es que le estaba molestando Y por eso se lo han quitado O sea, no sé si Hay algún tipo de contexto De por qué ha salido Koundé con la cadena Pero yo Yo se lo había visto Antes de que se la quitara Había una jugada que Justo Creo que era una repetición Que se le ha visto Como le rebotaba la cadena Y digo ¿Pero qué coño? O sea, me ha parecido surrealista Digo, pero si en En tercera regional de fútbol sala Me ven con una medio cadena Ven a alguien con un pendiente Con las medias enteras Y le quieren pegar una hostia Sí, sí, sí Y este tío ha jugado un mundial Prácticamente toda una parte de un mundial Con una cadena puesta Es surreal Antes esto se podía Porque hay muchas fotos de Ronaldinho Creo Ronaldo Nazario Bueno, no Maradona Maradona solía A veces llevaba tal Pero ahora Ahora La imagen me parece De verdad, es surrealista O sea, que esto Ahí ha sido real Que es surrealista Se ha despertado chuleta el jambo Ha dicho hoy Meter lo que me ha salgado de la polla Ha dicho hoy me regalo O sea, que es surrealista Bueno, habla mal Eso en verdad habla mal del mundial Bueno Hombre De los árbitros De Joder Es que eso se revisa Coño Hay un tío que se dedica a esto A revisar Coño, a primera vista El revisionista, ¿no? El revisionista Que hay que estudiar para hacer eso Revisión Revisión Hoy ha ido Benzema Al mundial ¿Ah, sí? Sí Creo que nos había pasado Pues al final sí que ha ido Sí, al final sí Joder, ya lo he visto Ha ido a pasear el Ballon d'Or A ver, el peinado de Benzema me mola más Este lleva la barba un poco más oscura que Benzema Está guapo, ¿eh? Cuela Sí A ver, no es como el Neymar El Neymar es idéntico Hostia, locura, ¿eh? Locura lo del Neymar Hubo un Neymar que se coló Pero es idéntico, ¿eh? Te lo voy a buscar Te lo voy a buscar ¿Lo busca? Y el tío con la gorrita, tal Mismo estatus Chuleteando, ¿no? No, chuleteando, vamos Que se sorteó toda la seguridad ¿Qué? Lo bajaron hasta abajo No, no, es una locura Y la gente acribiándola fotos y vídeos y todo, ¿eh? Le pedían saludos y de todo No, no, una locura Mira, 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 mira No, no, es una locura de parecido Ah, coño, ya ves Ya ves, ya ves Es una locura Es una locura Lo que se ha repetido mucho con el partidazo de Mbappé Las cosas como son Ha sido lo de si el Real Madrid Esto cada vez que Si lo perdonamos, ¿no? Cada vez que juega un partido Si en Mbappé sale la pregunta de si le perdonáis o no Lo que no se sabe es si Mbappé Tiene la más mínima puta intención de venir Sabiendo que tiene un contrato firmado Y que No Que son las Es hasta 2025, creo Y que no Al que el IFA No le va a dejar irse Pero La gran pregunta es esa Y hoy que tenemos a un experto madridista aquí Me gustaría que respondiera a esta pregunta Pues Gordo Me gustaría poder decirte que le perdono Pero Yo no le perdonaría a la verdad Mamá, mamá, tío O sea Esto al final ya no es perdonar o perdonar o no perdonar O sea, al final Todos los madridistas le están mamando el bicho a Mbappé Si él quiere venir Vendrá No van a decir Oye, que no venga, no lo queremos No Si, yo que sé Te digo yo Que si viniera tendría haters en el Madrid Tendría haters hasta que marque un hat-trick Claro, sí A ver, yo primero que le hatearía Pero igual juega dos partidos Se marca dos partidos de su vida Y me como a comerle el bicho Si viene y uno dice Uy, no lo queríamos Que no juegue Mbappé Cuando en un octavos de Champions O donde sea Sea decisivo O un partido de Liga Marquen el 90 para ganar Se van a acabar los haters Se van a callar y ya está Para todos aquellos que tenéis dudas todavía Me he guardado un videíto Ahora sí De Mbappu No era Mbappu Un video para ver si cambias de opinión Me alegre de que no fichara por el Madrid Ha sido la historia de amor Finalmente no No, no La tensión sexual no resuelta Más bonita de los últimos 20 años A nivel mercado A mí me recuerda un poco A cuando por Reyes Pedías el Pipi Max Y no te lo traían A mí es que siempre que pedía el Pipi Max Me lo traían Y al siguiente año Y al siguiente año Lo volvías a pedir Y no te lo traían Y te decían En 2025 te lo traemos Y no te lo traían Y veías a tu vecino Paseando al Pipi Max Y tú no lo tenías Igual en 2025 ya decías Hombre, ya juego a otras cosas Ya el Pipi Max Ya Ya No creo que este vídeo Haya hecho cambiar de opinión a nadie Pero bueno, ahí está el vídeo Yo lo viví con mucha tristeza, gordo ¿Sí? Sí Cuando vi el vídeo ese con el traje En el Park de Princes Pero no era tristeza Porque, o sea, tristeza Rabia, rabia, rabia Claro, era rabia Porque era Rabia y tristeza, joder Y vacilando a los culés De Ah, ya está hecho ya, tal Vais a mamar, tal Y jalan que, jalan que, jajaja Y mira Ahora es rabia hacia el MAP De decir Puta rata No has venido Y no te queremos Y en verdad Te duele Pero cuando asimiles Que está por encima del Madrid Vas a creer que vuelva ¿Cómo no va a doler? No, no está por encima del Madrid Ni en su puta vida Va a estar por encima del Madrid Ese tío Vale, vale Es el mejor jugador del mundo Sí Cien por cien Sí que es el mejor jugador Cien por cien Para mí es El cíborg Yo pensaba lo mismo Y decía lo mismo Pero es que este Mundial Está así Va demasiado sobrado Es que Mete el segundo Tan fácil, tío Es verdad que la defensa La ha cagado mucho De Polonia en ese gol Pero hostia Lo mete tan fácil, tío Ya sabéis que me encanta En este programa Hacer cosas así Vamos a un tema Vamos a otro Vamos a otra Por eso os gusta tanto Porque es súper dinámico De momento Programa del 1 al 10 De todos estos programas Que hemos hecho hasta hoy Del 1 al 10 ¿Cuánto me lo puntuáis? Os voy a leer La alineación De una selección Hace no tantos años Sin un jugador Y me tenéis que decir ¿Qué selección es? Eduardo Ricardo Bruna Alves Duda Ricardo Costa Pepe Tiago Raúl Mireles Fabio Contrao Y Dani No sé, gordo ¿Y dónde está el juego? El juego está en pensar Que esta Era la selección de Portugal No hace tanto Repito Eduardo Sí Ricardo Bruno Alves Duda Ricardo Costa Duda de lateral No duda el portero Duda de lateral Ricardo Costa Pepe Pepe De pivote Tiago Raúl Meireles Dani Fabio Contrao Y sí que hay que decir Que Cristiano Ronaldo arriba Concentrao 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 Contrao No Contrao Esta era la selección De Portugal No hace tanto Impresionante Bueno, ahora iremos con los audios Ole Ahora iremos con los audios Ole El programa de hoy será más rápido Y más corto que de normal Iremos con los audios Pero Antes Quiero que veáis rápidamente Cómo ha sido nuestro paso Por la Kings League Quiero que veáis rápidamente Cómo ha sido nuestro paso Por las pruebas físicas Para que veáis que estamos trabajando Se está trabajando muchísimo Ahora ya estamos buscando Los patrocinadores Estamos buscando Estamos terminando Exacto Del staff Pero hoy Se ha desplazado Como os digo Pues una pequeña comisión Del staff Para ver Las pruebas De la Kings League La brigada de la Kings League Se ha desplazado A mí no me habéis avisado De cabrón Por lo que sea Estamos aquí en el gol a gol En las pruebas Ya de la Kings League Las pruebas físicas Están ahora justo jugando Un partido aquí Hemos venido un poquito Para ver Para analizar Qué tal los chavales La verdad es que El nivel es espectacular O sea simplemente Espectacular No sé qué te parece a ti Yo pensaba que Habría gente buena Pero el nivel aquí Es de gente que está Muy en activo Y en Primera Catalana Son muy buenos El nivel es muy muy alto Y yo creo que Que esto Esta liga Ya os digo Que pensaba que Iba a ser un buen nivel Pero va a ser Un nivel espectacular Espectacular Iba a ser un buen nivel ¡Suscríbete al canal! O algún entrenador también ha ido Es verdad, un entrenador también Pero sobre todo delegados Pero bueno El nivel era muy top Y me alegro mucho de haber ido porque realmente Creo que los que no han ido Se lo pierden Yo tengo ahora mismo Unas notas aquí Que me dicen ¿Qué jugadores tengo que traer sí o sí? ¿Qué jugadores me puedo traer? ¿Qué jugadores son interesantes? ¿Y qué jugadores incluso Es mejor evitar? ¿Por algo en especial? ¿Por qué no te han gustado? ¿Por qué no encajan con tu filosofía? No, porque no encajan con mi filosofía Porque igual son jugadores que tienen un físico Que no me encaja del todo En mi equipo O por lo que sea Pero ya me he hecho una lista De prácticamente todas Es una lista de casi 50 jugadores De los 200 que han ido Saldrán 120 O sea que muchos de estos jugadores De esta lista de 50 No estarán ni presenciales en el draft Pero... ¿Te imaginas que alguna estrella no está? No, no creo Es imposible De los jugadores que... Hemos visto algunos jugadores Hay dos Hay dos No, yo he apuntado a tres ¿Sí? Pero dos sobre todo Como se consigan a estos dos La Kings League se queda en casa Sí que hay que decir que nosotros Creo que las pruebas No hemos visto todos los grupos tampoco Es eso Hemos llegado un poco tarde Porque las pruebas empezaron a las 3 Nosotros hemos llegado ahí Sobre las 5 y media Sí Dos horas y media tarde Sí, pero luego han sido 5 horas más Hasta que han terminado Es que teníamos que ver el partido de Francia ¿Sabes? Claro Ahí no teníamos delegado Enviado especial Para ver ese partido Entonces nos lo hemos tenido que ver nosotros Pero... Pero hostia El nivel realmente Ha habido gente que me ha hablado Por ejemplo Colegas míos Que conozco yo de la uni O cosas así ¿Qué pasa? Joder ¿Lo estáis atentos? Sí, sí, sí He dicho Colegas míos de la uni ¡Ah! Que no ha sido la uni Colegas míos del Instituto Y cosas así Que me han dicho Hostia, qué pena Que no me dio tiempo Tal, no sé qué Claro Les he respondido Tranqui, tranqui Tranqui No es por tiempo Tranqui Que aunque hubieras tenido tiempo Hazme caso Que no hubieras pisado eso El nivel es muy alto Muy, muy alto ¿Dirías que es high level? Es high level A ver, high level Depende de lo que entiendas tú Por high level Pero sé que había gente ahí De primera catalana Gente que ha jugado en tercera refez Había En la antigua segunda vez No, no, no Y había un portero Que había jugado En el Manchester United ¿En serio? Sí En el Manchester United Portero veterano Muy bueno Muy bueno Que obviamente Pues se le notaba Que físicamente Pues joder Veterano Era un veterano Pero al final Claro Le veías parar Y le veías todo Y tiene una experiencia Que se nota Que no ves en los otros Había jugadores También nos han comentado De segunda catalana Tercer catalana Que eso no es Ni semiprofesional Ni nada Es regionales Pero había jugadores Que han jugado A semiprofesional O incluso profesional Como hemos podido ver Incluso un exporteo Del Manchester United Entonces Nivel muy, muy, muy alto Luego habrá que ver Pues eso Como va el draft Habrá que ver A quién son finalmente Los 120 elegidos Por la liga Quiero recordar esto Por la liga Porque ya me han llegado Mensajes de Sois unos capullos Había un mensaje Que me ha dado una rabia Tío ¿Por qué no me habéis cogido a mí? He visto un nivel Tío Subo una historia De 3,2 segundos Haciendo así Me dice Que nivel más bajo Me hubierais tenido que coger a mí Ha sido una vergüenza No os habéis visto Ni mi vídeo Pero tú eres gilipollas Para empezar No has visto nada Y después Que no lo elijo yo Que lo llevo diciendo 40 veces Tío A mí lo que me ha sorprendido Es que yo Vi un montón de vídeos De TikTok Rollo Vídeos de gente Que subió en TikTok Gente que me envió a mí Y pensaba que el nivel Sería ese Y el nivel que he visto hoy Respecto a los vídeos Era muy Muy superior El nivel era muy Muy alto Sí que es verdad Que yo alguno de los vídeos Que he visto Que vimos por ejemplo En el hashtag De los villanos Y tal Alguno Joder Tenía nivel como para estar aquí 100% Pero es verdad Que el nivel Que era alto Que no es un nivel De hostia Me salgo Y me pego Tres tiros Contra la portería Y Alguno he metido Venga lo mando Y a ver si No 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 Jugadores Muy 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 top Al final Como más top Sea el nivel Pues mejor Para mí Será la liga Tipo de jugadores Que has visto Por ejemplo ¿Cuál ha sido Tu punto de vista Un punto de vista Más externo Digamos Mira yo Yo te diría Que todos eran jugadores Que estaban O en activo O que habían dejado De jugar Este año Por lo que he visto O que siguen jugando En alguna liga De barrio De colegas Lo que sea Pero en general La gente estaba Muy en forma Y jugadores Yo pensaba que serían Un poco más jóvenes Yo creo que la media Estaría en rollo 23 años 24 Y es que es eso Todos estaban Súper en forma Iban muy duros Muy duros Iban Hacían como partiditos Y ni de coña A medio gas Te estás jugando Tu puesto En la Kings League Es que es lo que hemos comentado En un día Eso es Lo que hemos comentado nosotros Juanlu por ejemplo Me lo decía Claro Ahora hay muchos de estos A los que hay que cogerles Y decirles Tranquilízate Trena tranquilo Juega tranquilo Porque iban muy Muy espitaos Porque es normal también Tienes unas pruebas físicas De Claro las pruebas físicas Duraban 6 horas Pero no estaban las 6 horas Haciendo cosas Porque iban llegando por grupos Y tal Igual tenían una hora O una hora y media Para demostrar Si son buenos O no lo son Si valen para la Kings League O no lo son Estoy seguro que Los nervios El estar con ese Con ese Tal Dentro y tal Habrá jugadores Que eso será lo que Les va a dejar fuera De la Kings League Finalmente Se verá Aún así el nivel Muy muy top Gente que iba Muy a tope Y gente que físicamente Se les veía Bastante Bastante preparados ¿Entraría Dani Ceballos? Pues no El portero es Ricardo López Felipe El del United Oh bestia Su trayectoria Es Atlético de Madrid Real Ávila Atlético de Madrid B Atlético de Madrid B Real Valladolid Manchester United Racing de Santander Manchester United Osasuna Multivera Y Osasuna Retirado en 2013 Ah no no Ah bueno Y ahora es entrenador Vamos a ver Vamos a ver